Buenos días, hoy, para variar, empezamos hablando de economía y de la que afecta directamente al bolsillo de los dos millones y medio de funcionarios españoles. El Ministerio de Hacienda y los sindicatos van a intentar hoy pactar su subida salarial para los próximos tres años. Hacienda quiere ligar ese aumento a la evolución de la economía, es decir, no habría un incremento fijo cada año, sino proporcional a cómo lo vaya haciendo el Producto Interior Bruto. Los sindicatos no rechazan de plano esa propuesta, aunque quieren que el PIB sea solo un factor más, y no el que determine el aumento. Dicen los sindicatos que son los precios los que deben marcar una subida salarial que permita a los funcionarios recuperar el poder adquisitivo que han perdido durante estos años de crisis, un 20%, según CESI.